Las mujeres en los países cada vez más son un potencial de desarrollo económico. En el mundo existen alrededor de 1.800 millones de adolescentes y jóvenes, según el informe dado a conocer por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que analiza el potencial económico y el desarrollo social que tienen países como El Salvador con este importante capital humano. Si la estrategia que nosotros como país estamos buscando es el incremento de la inversión en El Salvador, ¿qué tipo de inversiones vamos a tener? Cuando nosotros estamos hablando de que tenemos un promedio en la población de noveno grado en zona urbana, ¿qué tipo de empresas queremos que en El Salvador se establezcan? El representante del organismo internacional agrega que nunca antes hubo tantos jóvenes como en la actualidad y señaló que en El Salvador en 2005 había más niños que jóvenes y en 2015 habrá más jóvenes que adultos mayores. Tomando como referencia esa situación, se vuelve necesaria la implementación de políticas que contribuyan a mejorar su educación y con ello lograr el objetivo antes planteado. ¿En dónde se encuentra la población productiva? En la población joven. Por lo tanto, ahora que estamos atravesando nosotros por un repunte de población joven, pues es importante que aprovechemos y estimulemos a esta población, le demos las condiciones necesarias como para que se transformen en población productiva para El Salvador. Pero el estudio sobre la situación de adolescentes y jóvenes va más allá y revela que en el país el promedio educativo en la zona urbana es de noveno grado y en la zona rural de quinto. El bajo nivel educativo y la poca orientación sexual y reproductiva adecuada ha permitido que una de cada tres jóvenes de 15 años se conviertan en madres solteras y una de cada dos se embarace antes de esa edad. Como las adolescentes están, aparte que salen embarazadas, también se reportan en estadísticas del gobierno, en estadísticas del Estado, como con un estatus de civil como acompañada o casada. Estamos hablando de niñas menores de 15 años que están en esos estatus. Entonces, eso es bastante preocupante. En ese sentido, el Fondo de Población de las Naciones Unidas hace las siguientes recomendaciones al Estado salvadoreño. En este estudio es, uno, la implementación de políticas que empoderen a mujeres y niñas y promuevan la igualdad de género, asegurando el beneficio del bono demográfico. Además, el estudio invita a que las políticas se enfoquen en la expansión de empleo, el aumento de niveles de vida de amplios sectores. En El Salvador, el registro de jóvenes es de dos millones y por ello la urgencia de brindarles más espacio para escuchar sus necesidades y tomar acciones contundentes y a corto plazo para lograr el desarrollo económico del país.